Alabado sea Jesucristo. Día 8 de enero. Fiesta del bautismo del Señor. Del Evangelio según San Mateo. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Concluimos hoy el tiempo de Navidad con la fiesta de la teofanía, la manifestación de Dios uno y trino durante el bautismo de nuestro Señor. Los últimos días de este hermoso tiempo nos recuerdan este gran misterio. Antiguas oraciones de la epifanía une la adoración de los magos, el bautismo del Señor y el milagro de las bodas de Caná. Hemos rezado hace dos días. Hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo ha lavado los pecados de ella. Los magos acuden con regalos a las bodas del rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Veneramos este día santo, honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. La divinidad y la realeza del niño de Belén se manifiestan a los ojos de los magos. Cristo cambia el agua en vino manifestando así por primera vez su gloria, y los discípulos creen en él. Hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesta por primera vez a los testigos del bautismo. Jesús tiene 30 años, la edad en la cual los sacerdotes de la antigua ley comenzaban las funciones en el templo. Nuestro Señor va también comenzar su misión. Por eso se manifiesta delante de Juan para recibir el bautismo que la voz que gritan en el desierto propone. Toda la vida privada de Jesús fue obediente y humilde. El primer acto de sumisión es un acto de sumisión y anonadamiento. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión por la remisión de los pecados. El que lo recibe se humilla, se reconoce pecador. Recibiendo este rito de Juan, aquel que es santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, se pone voluntariamente al nivel de los pecadores. Juan que reconoció al Mesías está sorprendido. Déjamelo hacer, dice Jesús. Conviene que así cumplamos lo que es justo. Y aquello que es justo es que Jesús se ponga en la primera fila de los pecadores, porque el Padre lo hizo pecado por nosotros. Porque el Cordero sin mancha es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recibiendo el rito de los pecadores, Jesús se identifica con la humanidad pecadora. Toma sobre sí los pecados de la multitud. Mis pecados. El rito del bautismo de Juan no le da nada. Es el verbo encarnado por el cual todo fue hecho que da a ese rito todo su valor. Jesús sale del agua cargado simbólicamente de todos los pecados, para que todo el que salga del baño bautismal después de él, sean purificados verdaderamente de la mancha del pecado original. Jesús comienza así su misión. De esta manera, Dios Padre lo acredita, y Dios Espíritu Santo lo consagra para su misión de salvación en la vida pública. ¿Qué hará después del bautismo? Cumplir las profecías. El texto del Evangelio de hoy nos recuerda las palabras del Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También recuerda la profecía de Isaías que leemos en la primera lectura, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto a mi espíritu sobre él. Él será luz de las naciones. San Pedro, en una de sus cartas, constata esta verdad. Dios no hace diferencia entre los hombres. Él mandó Jesús, que es Señor y salvador de todos. Recuerda nuevamente Isaías. El Mesías no gritará. Jesús cumple su obra por medio de la mansedumbre. Propone su doctrina de vida para que sea impuesta solamente por la fuerza del amor y de la respuesta de amor del hombre. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Recibe todo aquel que viene hacia él, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Donde Jesús está, todo lo hace bien. A veces nos podemos dejar tentar pensando que Jesucristo es un hombre extraordinario, en lugar de reconocerlo como hijo de Dios. No son los milagros, las enseñanzas, la autoridad, que hacen grande a Jesús. Si no hubiera hecho nada de lo que hizo en la vida pública, el Señor lo mismo es grande, porque es el unigénito del Padre Eterno. Por eso toda la Trinidad se manifiesta antes que el Hijo hecho hombre comience su misión a la vista de los hombres. Para que no pensemos que es grande porque todo lo hizo bien, sino porque es grande, porque es Dios, todo lo hace bien. Sobre todo hizo la salvación de los hombres. Yo vi y doy testimonio. Es él el Hijo de Dios, dice San Juan Bautista. Y a todos los que creen en él, él da el poder de ser hijos de Dios, agrega el evangelista San Juan. El Hijo Eterno, antes de comenzar su límite misión y dejarnos el legado evangélico que alimenta en nosotros la vida eterna, quiso recibir el bautismo de Juan para santificar las aguas bautismales. Pero sobre todo para hacernos conocer el Dios admirable escondido desde los orígenes del mundo. Por primera vez, la Trinidad se da a conocer sin reservas. Dos gracias podemos pedir en este día del bautismo del Señor. La primera, de entregarnos incesantemente al Padre, al ejemplo de nuestro Señor, de ofrecerle todo cotidianamente, de entregarnos al Hijo de quien somos hechos discípulos y por el cual nos llamamos cristianos gracias al bautismo que él instituyó y al Espíritu Santo que descendió en nosotros el día de nuestro bautismo y confirmación para hacernos templos de la presencia trinitaria. Y la segunda gracia, de permanecer fieles a las promesas del santo bautismo con que nos comprometemos a renunciar radicalmente al demonio, a sus obras, al pecado y confesar la santa fe católica. Estas gracias las suplicamos por la intercesión de María Santísima, templo insigne de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.